Buen día amigos de Cripto Noticias, mi nombre es Karelin y estamos reportando desde la Bitconf. Hoy les vamos a estar mostrando todo lo que va a estar pasando en esta gran conferencia de Latinoamérica. Y así se ve más o menos los otros expositores que tenemos por acá. Ya conversamos con la gente de Fandexchange, que tienen un cajero portátil. Y aquí la gente de Dofina Bitcoin también tiene un cajero tradicional. Tenemos muchas empresas trabajando por acá. Hace un rato también estaba Mr. Bitcoin, pero ya se desinfló. Estamos justo entre la hora del Coffee Break y el comienzo de los nuevos conectos. Hay gente de bastante calidad conversando. Hacia el piso de arriba tenemos un área de Break. Y esto es todo lo que se trata del Hall de Expositores. Por acá tenemos un Business Center. Y bueno, esto es todo por ahora. En un rato vuelvo con esto. Vamos a ver el proceso de comprar Bitcoin a través de nuestro dispositivo, del cual hemos llamado un cajero de bajo costo. Lo que hacemos es ponerle la cantidad, en este caso 22 dólares de Bitcoin. Esta es la tasa que nos está robando en el momento. 4099. El total es 0.053 Bitcoin. El usuario se acepta la tasa. Procedemos al siguiente paso, donde le vamos a dar un KYC rápido a la persona. Le tomamos el número de documento. Y luego el usuario acepta los términos de condiciones, pues son los términos de condiciones normales, donde la persona tiene que hacer este proceso la primera vez. Entonces, ¿para qué es este proceso? Porque debemos hacer el conocimiento del cliente. Ya cuando la persona vuelva a venir, el dedo va a estar validado en el escáner. Entonces ya no tiene que hacer este proceso más. Le tomamos fotos al documento. Luego que ya llegamos a la información, la vamos a aceptar. Y procedemos a enviar, el usuario tiene dos opciones, la wallet propia. Le hacemos el escaneo de la wallet de Bitcoin. Verificamos los números. Y... Le vamos a aceptar. Ya le envía los Bitcoin. Y aquí le entregamos el recibo al cliente. Y ya, tiene los Bitcoin ahí. Y ya, tiene los Bitcoin ahí. So here, I'm just going to capture the QR code of his address. Oh, there we go. So just input the amount that I'm trying to send. On this one, you have like the options of, you know, choosing the transaction fee. As a description, I'll just put it as a test. And then once I push send, it will show the transaction details. For example, you have the address on the top, you know, amount that you're trying to send. The transaction fee. If I push OK, the hardware wallet is going to show the trusted details of the transaction. So we have the transaction address on the top, amount, and the transaction fee. If I want to go ahead with the transaction, press confirm. And then it asks me for my authentication through the biometrics. So once I push, once I authenticate, it will finalize the signing. And then it will send it back to the blockchain network. After the transaction fee. ... I will put it in Spanish. I will withdraw $10,000 pesos . I will turn this wallet, I will take in this case, using Coinomi. Me ingresa el monto que tiene que conseguir allí, como sucede, tiene que conseguir la dirección, también está bien, pongo enviar, ingreso la clave de la wallet, y ahí pongo confirmar, y me va entregando fondos. Este link me va a entregar también un archivo con los datos de la transacción. Estos serían como 15 dólares aproximadamente. Gracias por terminar la primera jornada de esta conferencia multitudinaria sobre blockchain y criptoactivos en Latinoamérica. Hoy tuvimos talks súper interesantes, tuvimos paneles sobre regulación en Chile, en Latinoamérica. Pudimos ver los puntos de vista de las casas de cambio de Chile, cuyas cuentas fueron cerradas por las regulaciones autoimpuestas, por las entidades bancarias donde tuvieron incluso que llevar a la corte varias causas. Pudimos ver a Andreas Antonopoulos, el creador de uno de los libros más importantes del ecosistema, como lo es The Internet of Money, Mastering Bitcoin, ahora Mastering Ethereum, que es el libro que está promocionando en este momento. Él nos dio una charla súper inspiradora acerca de cómo Bitcoin no permite distinguir entre los mercados blancos o negros. Y también tuvimos a Zuko hablándonos un poco acerca de Ccash. Hay muchísimas cosas que hacer acá en la conferencia. Acá conmigo pueden ver que está detrás la Bitcoineta. Y incluso la gente de la Bitconf tiene una aplicación excelente que se puede descargar si vienen a la conferencia, donde se escanean códigos QR a lo largo de todas las ponencias y en todos los stands que se tienen para acumular puntos que permiten retirar premios que van a ser sorteados o pueden ser cambiados por los puntos que se acumulan, incluyendo ledgers, incluyendo más de mil dólares en bitcoins, franelas, cualquier cantidad de cosas en merchandising que están de lo más geniales. El ambiente de la conferencia está muy chévere. Hay muchas personas de todas partes del mundo. Hay muchas personas de Latinoamérica, pero también hay muchas personas de Norteamérica, de Europa. Hay gente de Gibraltar, hay gente de Corea del Sur. Y en general el ambiente está realmente espectacular. El sitio que escogieron nuestros amigos de la Bitconf para el evento está precioso. Estamos en pleno Santiago, en la parte empresarial de Santiago que se llama Las Condes. Acá pueden ver un poco de lo que nos rodea. Y bueno, esto ha sido todo por el día 1. Y regreso mañana para mostrarles un poco más de lo que hay para ver. Hola amigos de Crypto Noticias, otra vez yo, Caroline, desde acá desde la Bitconf 2018 en la ciudad de Santiago de Chile. Hoy estamos en la segunda jornada. El día amaneció mucho más lindo que el de ayer. Pueden ver que el cielo está completamente azul. Estamos justo acá en Las Condes, en el distrito más financiero de la ciudad de Santiago. Estamos en la parte superior de la conferencia. Acá es donde tenemos nuestros Coffee Breaks. Y justo ahora están montando una tarima. Porque vamos a ver un show cultural acerca de Santiago de Chile, de toda la parte chilena que nos quieren mostrar. Van a aparecer unos bailes. Todavía no nos han dicho mucho de qué va a tratar el show. Pero bueno, todos los estamos esperando. Allá atrás de mí pueden ver a la Bitcoineta. Hoy también tuvimos unos speakers de primera calidad. Tuvimos nuevamente el día iniciando con Andrea Santonopoulos, que estuvo en una entrevista bien emotiva acerca de sus inicios en Bitcoin. De hecho, podemos ver que en un momento se le salieron las lágrimas hablando de cuando se dio cuenta de cómo esta tecnología podía cambiar el mundo. Tuvimos también a Alina Pranova, de Casa Hold y Satoshi Labs. Tuvimos a Luke Dash Jr., desarrollador de Bitcoin Core. Tuvimos a Adam Back, de Blockstream. Yacomo Zuko también participó hoy de varias ponencias. Igual que Diego, Dieguito, de Averscape. Tuvimos un panel espectacular también con los exchanges de Latinoamérica, hablando un poco acerca de su experiencia con la regulación, con cómo viene el futuro en el mercado. De verdad, ha sido un día excelente. Van a poder ver todo un poco más de eso en nuestra página web de Criptonoticias. ¡AazACK! ¡Aaz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!